Hasta ahora, la reciente ofensiva ucraniana ha resultado en varias decepciones para ambas partes involucradas. Esta ofensiva, que fue ampliamente anticipada durante meses y se decía que contaba con un armamento occidental invulnerable, está teniendo un resultado muy diferente a que los medios de comunicación nos habían informado previamente. Como resultado, se ha generado una gran incertidumbre sobre la capacidad de Ucrania para ganar esta guerra, incluso entre medios reconocidos como CNN, The Telegraph y expertos pro-OTAN como Tom Cooper. Fijando nuestra atención en el sur de Ucrania, especialmente en el sur de la obra de Saporilla, donde se han dado los más cruentos choques, debemos decir que hablamos de un territorio que es en su mayoría plano y abierto, con colinas bajas y onduladas como máximo. Por un lado, tenemos campos abiertos rodeados de setos, un clima favorable y un suelo adecuado. Y por el otro, la red de carreteras está bastante bien desarrollada, casi en toda la zona de confrontación. Estos dos factores nos brindan, en su mayoría, una observación sin obstáculos a simple vista, e incluso con el uso de meros binoculares, se logra vislumbrar distancias de más de 10 kilómetros. Estamos discutiendo aquí eventos que tienen lugar a lo largo de docenas de kilómetros. Nada más las líneas de frente en el sur de Saporilla, específicamente en el sector de Oriquip, tienen unos 100 kilómetros de ancho. Pero tenemos que agregar un problema, ya es la superioridad rusa en la guerra electrónica. Por ejemplo, un artículo de CNN expresa que la interferencia rusa en los sistemas de cohetes HIMARS suministrados por Estados Unidos se ha vuelto cada vez menos eficaz. Otro ejemplo es que la guerra electrónica ha traído consigo que los medios convencionales de comunicación ucranianos, como las radios, sean inútiles. A menos que alguien desarrolle una tecnología de comunicación a larga distancia que evite interceptaciones, la cuestión de comunicarse y viajar a través de estas distancias seguirá siendo extremadamente problemática, pues los avances, como en toda guerra, suelen ser generalmente lentos. En la primera fase de movimientos que fue impuesta por Rusia, vimos como a finales de febrero de 2022, el 58º Ejército de Armas Combinadas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, solo tardó unas 24 horas en conducir desde el norte de Crimea hasta Melitopol, y luego otros 3 o 4 días para llegar al área de Tokmak. Eso fue un avance de aproximadamente 120 kilómetros en el primer día, y otros 100 kilómetros en los días siguientes. Sin duda, de acuerdo con Toon Cooper, esta fue una gran hazaña militar. El avance ruso se logró ya que no hubo ninguna defensa organizada y significativo ucraniano en el sector, al menos antes de entrar a la ciudad de Melitopol. No obstante, a pesar de que este temprano y rápido avance le permitió al 58º Ejército de Armas Combinadas hacerse con el Corredor Terrestre de Crimea, una vez que el mando ucraniano despertó de este rápido choque, organizó una defensa que gradualmente frenó el ímpeto ruso. A pesar de esto, actualmente no hemos visto estos grandes avances, y la ofensiva ucraniana no está haciendo ni la sombra de lo que fue su ofensiva de otoño del año pasado, a pesar de que ha desplegado unidades con gran renombre en el sector. Por ejemplo, al oeste de Orykiv, las Fuerzas Armadas ucranianas han desplegado su centésimo vigésimo octavo asalto de montaña, que tiene su base en Melitopol. Además cuentan con una variedad de unidades más pequeñas que los apoyan, como la banda Mavic, la décima quinta brigada de asalto de perros cara de la Guardia Nacional y la tregésima novena brigada de defensa aérea. En Orykiv, además, se encuentra la sextuagésima quinta brigada mecanizada, y al este de la ciudad están las brigadas trigésima tercera mecanizada y la cuadragésima sexta aeromóvil. Además, es posible que haya dos brigadas más, incluyendo la cuadragésima séptima mecanizada, considerada como la mejor brigada ucraniana por los rusos. Esta concentración de fuerzas está respaldada por al menos un destacamento de M-142 Himar o M-270 MLRS, y posiblemente dos brigadas de artillería. Además, se comenta que la fuerza aérea ucraniana es capaz de realizar hasta 12 salidas de ataque terrestre en esta área, llevando a cabo ataques aéreos con AGM-88 Harm y Storm Shadow contra sistemas de defensa aéreo rusos, cuarteles generales, depósitos de suministros y concentraciones de tropas en el área de Tokmak. El gran problema con respecto a la ofensiva rusa en Zaporilla al inicio de la guerra y la ofensiva ucraniana en Kharkov en otoño 2022, es que ahora los ucranianos están chocando con el principal núcleo defensivo ruso en el sur de Ucrania. El 58º Ejército de Armas Combinadas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa sigue ahí, atrincherado en tres principales líneas de defensa y dos líneas secundarias. La primera línea está anclada en una línea de colinas bajas, que se extiende desde Vasilivka, en el oeste, hasta el área entre Hualdopole y Poloji. Esta línea está en manos de la reforzada 42ª División de Fusiles Motorizados. La segunda línea se encuentra aproximadamente de 5 a 15 kilómetros más al sur, desde Vasilivka hasta Poloji, y está en manos del Vars 11 y la 22ª Brigada Spetnas. La tercera línea, ubicada a 15 a 20 kilómetros más al sur, se extiende desde Valki hasta la ciudad-fortaleza de Tokmak, una ciudad fuertemente fortificada, y luego hasta la área de Viltmak. Esta línea está en manos de la 11ª Brigada Motorizada y la 11ª Brigada Motorizada de Fusileros, entre otras unidades del ejército ruso. Por delante de estos frentes encontramos el frente líquido, llamado así porque hay superficies y vacíos de la línea de contacto, llamada así porque al igual que el agua canaliza el ataque enemigo. En conjunto, permite la maniobra del escalón operacional ruso, que está detrás del escalón táctico. En el caso del escalón operacional hablamos de organización, dirección y coordinación de las operaciones, mientras que al hablar del escalón táctico, nos referimos componentes más cercanos al combate directo. Coloquialmente hablando, existe un nivel superior de planificación y coordinación, ubicado detrás del nivel de unidades directamente involucradas en el combate. Habiendo hablado de los escalones operativos, las líneas defensivas rusas se ven inmersas en tres escalones operativos, los cuales tienen la tarea de, respectivamente, desgastar y canalizar su ataque hacia áreas específicas del campo de batalla, ofrecer profundidad y maniobra a la defensa rusa y detener y contener el avance enemigo. Con excepción de las unidades de artillería de la 42ª División de Fusileros Motorizados, los rusos, tienen una brigada de artillería completa, además de un destacamento de TOS-1, que son lanzacohetes múltiple. También tienen a la Fuerza Aeroespacial Rusa, que puede proporcionar alrededor de 20 salidas de ataque a tierra cada 4 a 6 horas, además de una docena de salidas de helicópteros de ataque al día. Todo esto con una capacidad de realizar entre 4 y 8 salidas desplegando entre 8 y 16 kits de bombas de planeo de MPK o MPK al día. Para avanzar al área de Orykiv hasta Tokmak y de allí a Melitopol, las fuerzas armadas ucranianas deben enfrentarse a estas tres líneas de defensa fuertemente fortificadas y minadas, todas protegidas por una gran cantidad de fuerza de fuego ruso y tropas atrincheradas. La velocidad de avance es crucial para el ejército ucraniano, pues un avance rápido y profundo llevaría a que la cadena de mando rusa fuera mucho más lenta. Además, algunos asumen que la cadena de mando rusa ya es de por sí lenta, pero para contrarrestar esto, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, en cabeza de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Rusia, han prescrito órdenes detalladas a sus comandantes inferiores para que sepan cómo actuar en diferentes situaciones. Por ejemplo, el uso de fuego de artillería pre-registrado, lo que reduce el tiempo de reacción de las tropas rusas. La ofensiva ucraniana busca terminar con una guerra de desgaste que no le favorece a Ucrania y que les fue impuesta por Rusia desde hace ya varios meses. Tal fue ese desgaste que llevó a depender exclusivamente de los envíos occidentales, tanto a su nivel político como militar. Ahora, la única forma de romper una dinámica de desgaste o guerra de fuego es a través de una maniobra vigorosa con gran potencia de fuego y choque, algo capaz de desarticular un sistema defensivo en su profundidad. De no ser así, se permite que el enemigo, en este caso Rusia, retroceda ordenadamente mientras lanza contragolpes. Los ucranianos están prácticamente llevando a cabo una guerra de maniobra muy lenta, creando una guerra de desgaste a domicilio que favorece a Rusia. Los rusos emplean contragolpes como parte de su táctica habitual para incrementar el desgaste de las fuerzas ucranianas. Estos contragolpes se llevan a cabo a lo largo de todo el avance y no tienen como objetivo principal la recuperación de posiciones, sino el desgaste del enemigo. Esta estrategia operacional se alinea con la naturaleza de los frentes líquidos que mencionamos anteriormente, como en la línea de contacto, donde las superficies y vacíos canalizan los ataques ucranianos y permiten maniobras del escalón operacional ruso, ubicado detrás del escalón táctico. Pero es importante mencionar que estos contragolpes se lanzan en dos partes distintas. El primero tiene como objetivo neutralizar la iniciativa ofensiva del enemigo, planteándole una nueva conyuntura táctica y obligándola a decidir si continuar avanzando hacia la profundidad enemiga o cierra las brechas. El segundo contragolpe se lleva a cabo cuando la ofensiva enemiga ha perdido todo su impulso, utilizando reservas estratégicas. Algo parecido les pasó a los alemanes en Kurs, pues a causa del desgaste se vieron obligados a usar sus reservas operativas, que en un principio estaban destinadas a reducir la saliente rusa, pero terminaron usándose para detener los contraataques soviéticos, tal como en la ofensiva soviética sobre el río Mius, donde unidades alemanas en Kurs tuvieron que ser desplegadas en este río. Ya con las reservas alemanas desgastadas o destruidas, los soviéticos lanzaron sus reservas estratégicas en una ofensiva decisiva. Y es posible que en la actualidad los rusos estén persiguiendo un enfoque similar, absorbiendo la ofensiva ucraniana y desgastándola lo suficiente para luego lanzar un contraataque propio. A resistir y desgastar las fuerzas ucranianas, los rusos podrían aprovechar la oportunidad para preparar y lanzar un contraataque. Ucrania quizás podría cambiar eso si realmente lanza un ataque profundo masivo en las defensas rusas, pero desde un punto de vista del terreno, el tamaño del campo de batalla dificulta la movilidad sonidas terrestres de los ucranianos. Cualquier concentración de vehículos, incluso en pequeños grupos de asalto, es detectada fácilmente por los drones rusos, lo que brinda tiempo adicional para que los comandantes reaccionen, tal como pasó en las pintorescas escenas del Leopard destruidos a pleno campo traviesa. Los rusos despliegan los drones más ligeros para arrasar en movimiento las unidades del ejército ucraniano y utilizan su artillería contra ellas. El ejército ucraniano despliega sus unidades de asalto en pequeños grupos, compuestos por tanques, vehículos de combate de infantería, vehículos de remoción de minas y vehículos brindados de recuperación. Sin embargo, debido a la escasez de equipos de remoción de minas, no pueden extender demasiado sus grupos y deben desplegarlos uno tras otro, en lo que se conoce como escalones. Esos escalones avanzan en una sola o en dos líneas, despejando el camino para los que le siguen. En el primer escalón, que es la avanzada inicial de la unidad, la mayoría de los vehículos que están equipados con arados de minas o rodillos se despliegan. En esta etapa, solo unos pocos tanques y vehículos de combate de infantería, aproximadamente dos, tal vez tres o cuatro, estarían equipados con esos dispositivos destinados a despejar o desactivar minas. En contraste, es poco probable que el segundo escalón cuente con más de dos vehículos de este tipo. El segundo escalón generalmente está compuesto por vehículos MRAP, vehículos blindados contra minas, y se utilizan para transportar la infantería necesaria para asegurar los objetivos alcanzados por el primer escalón, ya que los tanques por sí solos no pueden garantizar la seguridad, especialmente en áreas urbanas o aldeas. Y es totalmente necesario que el reconocimiento haya localizado las posiciones rusas relevantes y la artillería suprimido de las defensas enemigas, para que así la unidad de asalto comience a moverse. Cosa difícil para Ucrania, dada la alta participación de la Fuerza Aérea de Rusia, en relación a sus propias fuerzas. Sin embargo, la artillería enemiga puede sembrar nuevos campos minados con ojivas de racimo, lo que puede ralentizar o detener el avance. Aunque estas minas son consideradas ligeras, son lo suficientemente poderosas como para inmovilizar instantáneamente vehículos blindados como el tanque Leopard, y obviamente, vehículos como el Bradley. Esto lleva a que los vehículos inmovilizados y las víctimas deban ser evacuados, por vehículos de recuperación blindados ARUV, los cuales se desplazan rápidamente hacia la escena. Sin embargo, la artillería rusa concentra su fuego en estos ARUV, lo que dificulta enormemente los esfuerzos de reparación. Incluso los intentos de remolcar vehículos inmovilizados en medio del caos resultantes se vuelven casi imposibles, especialmente debido a los altos niveles de interferencia de la guerra electrónica, que hacen que las comunicaciones por radio sean extremadamente difíciles. Además, los helicópteros de ataque rusos, como el K-52, pueden ser y son utilizados para neutralizar los vehículos inmovilizados y desplegar misiles desde una distancia segura. Estas unidades son despegadas con el propósito de neutralizar vehículos inmovilizados utilizando misiles guiados antitanque, ATGM, y tienen la capacidad de lanzarlos desde distancias superiores a los 4.000 metros. De esta manera, se mantienen fuera de alcance las defensas aéreas ucranianas de corto alcance. Estas defensas aéreas no pueden acercarse demasiado al primer y segundo escalón, ya que correrían el riesgo de ser atacadas por la artillería y la fuerza aérea rusas. Por lo tanto, se espera que las defensas aéreas ucranianas actúen después de que la artillería rusa haya sido neutralizada en gran medida. Mientras esto sucede, el segundo escalón de tropas está llegando a la zona. Si el comandante de esta unidad es capaz y competente, intentará establecer una nueva línea para rodear y continuar el avance. Sin embargo, en los casos más desfavorables, el segundo escalón se encuentra con el desafío de avanzar a través del primer escalón, lo que da lugar a situaciones caóticas y peligrosas como la que estamos viendo en la ofensiva ucraniana. Por esto es que, en condiciones de dentro fuego de artillería, los vehículos blindados de las fuerzas armadas de Ucrania se vieron obligados a estirarse en columnas y moverse a lo largo de las carreteras en un intento de pasar entre los campos de minas, lo que, a falta de fuego contra batería y apoyo aéreo, puso el avance ucraniano a tiro de pato. Para lograr una gran táctica defensiva u ofensiva, no puede desestimarse que la habilidad del comandante es crucial en esta situación. Un comandante efectivo entrenará a su unidad para que se reúne rápidamente y desarrolle un plan en el que cada escalón conozca su tarea y las tareas de escalones anteriores. La comunicación y la cooperación son fundamentales, incluso si existen diferencias personales entre los soldados y mandos. Si el comandante no es efectivo, la unidad puede tardar más en reunirse y se expone a ataques de la artillería enemiga, tal como pasó el 8 y 9 de junio con la columna de Leopard 2 con movimientos extraños de tropas. De hecho, resaltando este evento, junto a Leopard destruido se encuentran varios Bradley, aproximadamente entre 8 y 9. Es sorprendente ver su disposición tan cercana, lo cual resulta contradictorio y ha despertado nuestra curiosidad. En el caso de los vehículos, es importante mantener la distancia, ya que un ataque enemigo, tanto directo como indirecto, puede poner en riesgo a las unidades cercanas e incluso destruirlas instantáneamente. El Bradley anterior que luce por detrás del Leopard parece como si hubiese buscado una oportunidad para unirlo a un cable de arrastre y sacarlo del lugar, con el objetivo de recuperar el ejemplar. Las unidades laterales están formadas en escalón, esto es usado para otorgar fuego de cobertura en distintos niveles contra objetivos múltiples, por lo que pudieron haberse formado de esa manera para cubrir la tarea de los Bradley que trataban de sacar el tanque del lugar. Y allí pudimos ver situaciones en donde el primer grupo de soldados se ve obstaculizado, su avance se detiene debido a la presencia de minas, misiles antitanque y posiblemente artillería. Posteriormente, el segundo grupo de soldados se encuentra en la misma área, enfrentando la pérdida de vehículos mientras intenta maniobrar alrededor de los obstáculos dejados por el primer grupo a su izquierda y derecha. Como resultado, también son inmovilizados por el fuego enemigo de la artillería, o en el mejor de los casos, se ven atrapados en una situación confusa y caótica, sin tener una idea clara de qué hacer o cómo reaccionar. Parece que muchos comandantes ucranianos son demasiado altivos para informar y entrenar adecuadamente a sus tripulaciones. La mayoría de ellos tampoco están capacitando a sus subordinados en tácticas tipo misión, donde el enfoque está en lograr el objetivo de la misión en lugar de respetar jerarquías y métodos de mando, promoviendo la iniciativa de los subordinados. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen estando mal equipados para este tipo de guerra y eso no cambiará incluso si la OTAN proporciona 100 tanques Leopard 2. También queda patente que el entrenamiento de la OTAN no hace milagros. Para muchos será frustrante ver todos los videos y fotos de tanques destruidos y otros vehículos blindados en los últimos días. A menos que el mando ucraniano determine que no puede lograr los objetivos mínimos de su contraofensiva sin sufrir pérdidas inaceptables, eso seguirá sucediendo en estos sectores de la primera línea durante varios días más. Las cosas solo podrán cambiar si encuentran una manera de superar a la artillería rusa y los extensos campos minados, así como la Fuerza Aérea, incluyendo helicópteros de ataque y reserva táctica, y luego los cansobombarderos. También podría cambiar si Kiev llega a la conclusión de que la situación es insostenible y decide detener su ataque. Lo cierto es que, a día de hoy, el día a día han sido columnas blindadas ucranianas destruidas sin apoyo aéreo, pérdidas de tanques Leopard, así como vehículos Bradley, con avances bastante limitados en el frente líquido y sin alcanzar ninguna posición fortificada rusa.